y vamos a ver que se conecten vamos a ver cómo están ahí se están conectando y aquí en un sol precioso cómo están todos vamos a hacer un plato exquisito y les voy a mostrar un producto súper nuevoso que me encantó así que voy a esperar que se conecten más gente y les voy a ir contando vamos a hacer para ver que les va a encantar así que cómo están todos miren acá el solcito está exquisito hola hola aquí la estoy mirando y además lo rico que vamos a hacer un plato fácil 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 yo le agregué un pestito por ahí que si dieron la foto que yo puse en mi historia solamente para darles alguna otra receta porque realmente esta strata que si no conocen es un plato que se consume más o menos como brunch es como si fuera un budín de pan pero salado exquisito súper fácil de hacer entonces y que se consume como en Estados Unidos como a la hora de esto cuando hacen el almuerzo desayuno pero es súper rico porque lo pueden ocupar para la noche acompañado con una ensaladita con una sopa les va a encantar así que de repente cuando no tienen idea de qué hacer además estamos con sabor USA que me invitó a cocinar y miren les voy a mostrar que este es el producto que voy a ocupar es un pollo en lata como el atún así miren aquí lo tengo abierto que es el que voy a ocupar y me encantó desde que lo abrí le di el olor yo soy súper golebre y tiene olor a pollo exquisito viene en agua lo probé y es una pechuga de pollo como cocida pero así como sabrosa en cero seca así que yo encuentro que es una súper alternativa es muy rápido para usar típico que a nosotros nos gusta como la ensalada con el atún y de repente estamos acá con la ensalada con el atún ahora que viene el verano así que más rico así que vamos a ocupar esto y además ellos tienen son en la marca es Batrofuel Farms y también tienen este producto que es cerdo como mechado que es el el cool pork que lo pueden poner en taco bueno ahí vamos a conversar que les voy a dar si tienen lapicito porque les voy a darle idea de cómo ocupar este pollito también como en un sándwich como en un wrap así que vamos a ver hartas cosas pero en un segundo que yo aquí estoy por si ya vamos a partir pucha estoy sola lamentablemente porque están todos con el estudio pero tengo aquí mi computador que tengo ahí un infiltrado que si tienen alguna pregunta importante me pueden cómo se llama preguntar lo otro este vivo va a quedar guardado en Sabor USA vayan a verlo ahí va a estar la receta va a quedar guardado y no solamente eso va a haber un gran concurso para que se ganen estos productos para que los conozcan a mí me encantó así que después que se termine el vivo vayan a concursar ahí van a estar las bases tienen que nombrar seguir a Sabor USA pero partamos con nuestra receta entonces aquí tengo todos mis ingredientes vamos a partir con un pesto de espinaca me encanta porque como no tenemos albahaca en esta época o si hay no tiene tanto sabor a mí se me ocurrió hacer un pesto de albahaca que queda delicioso y que también le vas a servir como para hacer un sanguchito es muy rico entonces ¿qué vamos a necesitar? dos hojas de salabre de espinaca soy dispersa escuchenme los que se están integrando estoy haciendo una estrata de pollo que es un plato gringo no sé si a los gringos les gusta que uno les diga eso pero es un plato exquisito que se come como al desayuno al almuerzo es súper fácil de hacer así que sigamos haciéndolo entonces voy a hacer mi pesto de espinaca aquí tengo dos tazas de hojitas de espinaca sin sus tallos porque de repente vienen los tallos un poquito largos entonces yo se los saco ya aquí las tengo lavadas si ustedes quieren mantener el color verde de sus de sus hojas y quieren las hojas crujientes déjala en agua helada eso para las lechugas para las espinacas oye como que se ponen así verdes y preciosas vamos a ocupar un cuarto taza de algún fruto seco yo voy a ocupar almendras pueden ser nueces y las ponen acá vamos a ocupar media taza de parmesano lo ponen aquí y vamos a poner jugo de medio limón yo pongo la mano así me están viendo yo sé que hay un poquito de sol pero yo les voy a ir hablando de lo que estoy haciendo yo siempre pongo la mano así porque así me cae el jugo pero dejo las semillitas las pepas ahí entonces aquí y lo último que me está faltando es aceite de oliva ¿cuánto aceite de oliva? entre un cuarto esperenme un segundo algo le pasa a mi celular que de repente se me va un cuarto a media taza yo lo quiero medio pastoso pero si ustedes lo quieren un poco más molido le ponen un poquito más de aceite o de repente un poquito de agua entonces vamos a poner esto entonces la idea de esto yo no sé chicos ¿qué me pasa? ¿están por ahí? me tengo que venir un poco para acá porque algo le pasa a mi celular que como que se se le apaga la ¿cómo se llama? como que se pone en pausa se pone negro pero aquí estoy no me ayuda a ninguna parte entonces yo lo quiero medio pastoso no lo quiero así como líquido miren miren el color lo lindo que queda que adquisito oye algo le está pasando a mi celular que me tengo que venir corriendo acá no le importa vamos a dejar esa máquina acá no le puse sal me estaba olvidando de la sal pero se le agrego al tiro le vamos a sacar la cuchillita de esto no sé parece que tiene un seguro le ponemos un poquito de sal y acá tenemos nuestro pesto este pesto les dije lo pueden hacer miren se los voy a mostrar lo pueden hacer para tallarines entonces si ustedes lo quieren un poquito más así como más más líquido le ponen más aceite también le pueden poner una cosa de como se llama un poquito de agua ¿qué hace? estoy haciendo una estrata de pollo estrata es como que dice un budín de pan más o menos súper fácil de hacer que se come como en Estados Unidos y lo estamos haciendo porque este producto con este producto que es pollo en lata como el atún entonces quería hacerles un plato rápido porque lo entretenido de este producto es que es rápido uno abre la lata le saca la agüita y estamos listos para comer y para usarlo en hartas partes entonces es súper salvador no sé para la ensalada no teníamos que comer bueno ahora estamos todos metidos en la casa pero de repente que no avisaron que venía que no almorzar abran el tarrito se lo pueden hacer en un salto así que eso es lo que estoy haciendo una estrata entonces ahora nos vamos a ir con el estrata además me encanta el nombre ¿qué es lo que tengo? tengo cuatro tazas de pan ¿ya? el pan que quieran usar yo en general prefiero un pan como más sano que es nuestra marraqueta o una baguette que en el fondo es agua y harina pero es rico poder usar el pan duro que se le está quedando que nadie se lo está comiendo lo podemos ocupar en esta receta y eso es otro beneficio que me gusta entonces estamos haciendo una receta fácil con este pollito rico de Butterfish Pants y miren les voy a mostrar aquí el pollo el pan lo cortan en cubitos sí primera vez sí yo también no lo había visto bueno aquí está nuestro nuestro esto le vamos a poner una taza de choclo ¿ya? puede ser otras cosas lo rico aquí la base es los huevos la leche y el pan y alguna proteína que aquí tenemos una proteína lista para ocupar entonces vamos a poner las cuatro cucharadas de las cuatro tazas miren como viene las cuatro tazas de pan una taza de choclo vamos a ponerle dos latitas estas yo ya le saqué la sal las dos latas de este pollito vamos a ponerle queso una taza de queso ¿qué queso? los que tengan puede ser mantecoso parmesano a mí me gusta más con un queso duro se los voy a mostrar los tengo ralladitos acá ¿me fijan? yo aquí mezclé un queso parmesano con un gruyere con lo que tenía lo que ustedes tienen tiene que ser con queso porque es una receta que da más que le da el toque a este como tipo flan que tenemos entonces revolvemos todo esto le voy a poner unos cebollines para sabor oye lo podrían hacer con champiñones con cubitos de no sé porque son distintas cosas ya y esto es nuestra base ¿bien? tengo todo mezclado acá ¿se fijan? aquí miren que tengo unas miren que lindo unas cucharitas que me mandó sabor USA que la estoy ocupando preciosa oye acuérdense que esta clase va a quedar grabada en el en el Instagram de sabor USA Chile y junto con la receta que va a estar ahí van a hacer un sorteo vamos a ocupar uy no sé qué le pasa a mi vamos a ocupar seis huevos ya entonces los ponemos en otra fuentecita acá vamos acá seis huevitos qué rico no se muere lo rico el olor el aroma que queda no sé cuando participé en Cocinero Chileno me decían que uno no podía ocupar la palabra olor porque olor es como malo como algo que tiene olor se supone que es un olor malo entonces había que usar aroma que me parece súper bien entonces ahora cada vez que digo olor como que me siento mal pero no a ver qué más qué pregunta ay con todos los comentarios yo sé pero va a quedar miren escúchenme va a quedar grabado esto y yo que estoy con problemas con el celular voy a tener que cambiar luego mi celular yo creo porque he tenido ya entonces tenemos seis huevitos vamos a poner acá dos tazas de leche y vamos a batir con un batedor así para que se quiebren los huevos no es necesario batir para darle volumen nada solamente es batir aquí para que se quiebren los huevitos vamos a poner sal, pimienta orégano si ustedes quieren agregar un poco de merqué si les gusta no hay problema para los que se han metido más tarde ¿qué estoy haciendo? estoy haciendo un plato gringolandia con este pollo que viene en lata que es muy rico que se llama butterfield white chicken entonces lo necesitan que es un plato que es medio gringo que ya se los voy a mostrar que se come como al almuerzo al desayuno el brunch como dicen que juntan el almuerzo con el desayuno es exquisito pero les sirve para la noche cuando no tienen nada que comer que no saben qué comer ahí les sirve entonces ¿qué hacemos? mezclamos estas dos preparaciones los seis huevitos con las dos tazas yo voy a ir a poco mira voy a ir a poco porque así van mezclando bien porque tiene que quedar toda la preparación que se me pone algo le pasa a mi celular que se me va se me pone como en negro y si no pero ya ya vamos a ir bueno oye hagan esto les va a encantar es muy muy rico es súper fácil de hacer yo le agregué este pesto solamente como para darle un toque verdecito un toque rico pero no podrían hacer esta mezcla y de repente picarle la 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 finaca acá y no no es necesario hacer el pesto pero queda rico así que ya tenemos todo nuestro voy a dejar acá mi mi ¿cómo se llama? mi mi fuente miren miren alcanzan a ver sí, ¿cierto? voy a ver sí, alguien me está diciendo cómo hacerlo pero no alcanzo a ver sí, no sé voy a ah, eso ya sé lo que me estás diciendo lo voy a lo voy a cambiar que deje más aquel ya gracias a la que alcancé a leer ahí activada ya pero no importa no se me va a seguir entonces miren miren lo rico miren lo fácil así y este está rico pueden ocupar las verduritas que le estén que le estén sobrando le ponen este pollito que así le agregan algo de proteína aunque haya harto huevito también entonces voy a poner la mitad de esta preparación y ahí les voy a oye este pollo para las que no sé si me están preguntando pero yo sé que preguntan lo pueden conseguir en el IRE en el IRE Express que hay en todo Chile así que para que lo busquen yo creo que es rico tenerlo de repente por si acaso si le saca apuro ya les voy a conversar y les voy a dar unas recetitas súper entretenidas de cómo yo hago sambuchitos de pollo que me encanta la combinación que hago que me fascina así que atento entonces puse como la mitad de nuestro de nuestro mezcla de pollo con pancitos y ahora voy a poner el resto así voy a poner la mitad porque me gustó dejar un poquitito arriba para decorar pongo el pesto este rústico que puse lo voy a mostrar el tiro entonces ahí pongo la mitad y ahora pongo el resto de nuestro plato y esto se se dobra maravilloso mira van a salir corriendo de sus casas porque el aroma que sale de estos quesitos los quesos el bullito todo es muy rico entonces lo pongo acá y le voy a tirar el resto de nuestro pesto arriba lo voy a usar acá como como a cucharaditas para que se vea bonito más tan un color precioso y voy a ver entonces vieron lo fácil que este plato súper fácil pueden ocupar distintas cosas ay me encanta cuando ponen el plato que lo vieron ¿te fijan? ya y ahora le podemos poner no se preocupen a los que les voy a repetir toda la receta así que ahora me pongo a ya entonces ahora le voy a poner un poquito más de parmesano si quieren si voy a repetir todo como hice el pesto les voy a mostrar de nuevo este producto más de este producto que estoy ocupando para que lo conozcan así que voy al horno esto va a 200 finalmente yo cocino todo a 180 pero esto sí que va a 200 por entre 25 a 30 minutos entonces voy acá y ahí nos ponemos a conversar un poquitito ahora les puedo les voy a poner me voy a acercar así como para mirar así que están cremontando sí es muy rica miren 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 sorpresa este lo cocine en la mañana bueno y miren miren el color mirenlo ay que bueno entonces vamos a ver todo lo que hice les voy a contar cómo hicimos esta estrata para los que se integraron después pero este video va a quedar guardado en el IGTV de sabor USA Chile para que lo vayan a ver además va a haber un concurso para que se ganen productos de Butter Butter que tomaron un curso inglés Butterfield Farms ya que tienen este producto que escupé yo que es el pollo en lata les quieren hacerlo fácil lo abren le sacan el agüita y listo y tienen este también que es el Pull Pork que es el cerdo mechado que también les sirve que a los niños les encanta que se pueden hacer paquitas ese aguchito así que de repente para facilitar un poco la cosa y están disponibles en el Lider Express entonces vamos con la receta sí el concurso es para Santiago y regiones se les va a mandar de repente están como pucha no hay concurso para regiones ahora hay concurso para regiones así que todos se van a ir después a Sabor UBC a ver la receta entonces vamos después vuelvo a mirar eso para no diferme vamos con el pesto el pesto lo hice con dos tazas de hojas de espinaca lavadas y sean generosos porque las hojas toman alto espacio entonces aplástenlo para conseguir las dos tazas después le ponen un cuarto taza de almendras o el fruto seco que ustedes tienen da lo mismo cual que ocupe el que les guste y bueno si tienen alguna alergia se lo sacan pero queda como rico después le ponen media taza de parmesano yo me gusta un chorrito como medio jugo de medio limón y le ponen esperenme aquí que se me está yendo la cámara y le ponen aceite de oliva cuánto entre un cuarto a media taza depende la textura que ustedes quieran yo quería una textura media como se llama rústica que se sintieran los pedacitos pero si ustedes lo quieren más procesado y más líquido luego hacen más líquido y eso lo procesan le ponen sal pimienta si les gusta le pueden poner ajo no hay ningún problema y este es nuestro pesto que ahí quedan unos restos queda exquisito miren pueden pescar una fajita y le ponen este pesto le ponen el pollito y le ponen lechuga y ya tienen otro almuerzo así que súper rico ya nos sigamos con el estrada entonces tenemos nuestro pesto por otro lado vamos a mezclar vamos a mezclar cuatro tazas picadas de pancito así de pan picado como en cubitos le vamos a agregar una taza de choclo le vamos a agregar un cuarto taza cebollín y una taza de quesos lo mezclan todo y por otro lado batimos seis huevos con dos tazas de leche ahí yo le puse orégano sal pimienta si quieren ponerle mezquen lo que quieran y lo revuelven mezclan todo el pollito y yo puse capa de pollo mezcla de pollo después puse un poquito de nuestro pesto después terminé con todo el resto del pollo y le puse pesto y se fue al horno y queda esta maravilla así que eso aquí podemos mira lo que me encantó esperan te voy a mostrar oye esta cosa me tiene loca ya el próximo video no me va a pasar eso no pero miren lo pueden ocupar para hacer otras fajitas que yo muchas veces hago el pollo que voy a que cocinar y todo pero ahora pueden abrir esta lata y lo mezclan que exquisito con un poquito de mayonesa y yogur natural a mi no me gusta la mayonesa tanto así como pura y le ponen cubitos de manzana y le ponen nueces y se muere como queda y hacen un sanguchito o un wrap con con como se llama con lechuguita tomate lo revuelven y tienen un almuerzo delicioso ¿cómo están? no sé estoy leyendo bueno es un plato súper fácil este súper rico voy a valer algo ¿cuánto tiempo en el horno? no en el horno son entre 25 y 30 minutos lo importante es que esto esto es como si fuera un flancito salado un pudín de pan salado entonces lo importante es que quede que esté cuajado y que esté doradito bonito y que tenga ese olor maravilloso que me encanta así que es a ver ¿qué más? ¿qué más? ¿tienen alguna otra pregunta? sí va a estar la receta va a estar guardada en Sabor USA igual yo les voy a voy a poner una fotito para acordarles que vayan a ver la receta y que vayan a concursar porque se van a poder ganar un pack de estos de estos productos que tienen Butterfield Farms tal vez les voy a mostrar acá esto que tienen este producto que es como abrir la latita y tienen esto que es es el cerdo mechado el pulled pork así que sí es súper fácil esta receta oye de repente hasta podrían hacer esta misma receta con 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 este si les gusta es rico así que así que eso voy a ver si tienen alguna otras preguntitas pero vieron que es un plato súper fácil de hacer lo voy a poner acá lo voy a poner acá entonces vayan a concursar ay desde ballenar yo nací en ballenar para que sepan como se dice cuando uno nació en ballenar la que ballena así así yo nací en ballenar porque mi papá era doctor sí súper fácil y hay que estar de cal no te preocupes porque va a quedar guardado en vivo entero es que sabes que es una receta súper fácil es un pudín como dice de pan un poquito como se llama salado lo que me gusta es que pueden ocupar se los voy a mostrar más de acá miren 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 para intentarlos hacer la receta entonces lo rico es que pueden uno ocupar el pan que le está quedando sobrando lo pueden guardar en una bolsita porque no importa que esté duro porque se va a humedecer y hidratar con la leche con los huevos así que tienen que hacerlo y vayan a concursar para que se ganen estos productos y así pueden hacer esta receta y me cuentan y me la mandan y todas esas cosas si tienen más preguntas ay vayan harina me gustó si nací allá a mucha honra fui cuando chiquitita pero después no volví así que de los ángeles es muy rico les digo háganlo de repente uno está como sin como sin idea de hacer entonces mi idea es darle recetas fáciles que pueden hacer en su casa para que para que no se compliquen el pesto siquiera no lo hacen pero el pesto también les hace le ayuda oye esto también lo pueden tirar estaba pensando en que más lo podemos ocupar lo pueden tirar en unos tallarines así en el fondo yo sé que muchos abren la lata por lo menos mis amigas todas abren la lata de atún para comerla con ensalada y ahora lo pueden hacer salud lo pueden hacer con este pollito que es bien en agua yo soy súper poco salada entonces me gustó mucho porque es no es salado no se nota así como muy como cuando tú abrigo una lata de alcachofa que de repente viene lleno de químicos no y además es súper como como se llama es húmedo no es nada seco ay gracias sí ya les voy a repetir tienen que ir a concursar sabor USA porque se van a ganar un set de productos estos que yo escupé y el concurso es para toda la región así que va a llenar Los Ángeles Copia mira me encanta así que todos a concursar porque hay mucha gente de regiones y que de repente me dicen ¿y por qué no hacen concursos de regiones? hoy día el concurso es en regiones así que vayan a concursar ay que de talca miren así que vayan a concursar hagan el plato si tienen alguna duda ustedes saben que yo trato de responder siempre me encanta que me manden sus preparaciones me encantaría que me mandaran esta así que yo feliz les voy a repetir por última vez la receta por si quieren hacerla como ya por si tienen pan ¿qué hice? primero hice un pesto con dos tazas de hojitas de espinaca bien lavadas que las procesé con un cuarto taza de almendras media taza de parmesano el jugo de medio limón y como media taza de aceite de oliva ahí van a ver yo lo quería rústico el mío si se fijan tiene como pedacitos entonces en el fondo eso es lo importante pero si usted lo quiere más líquido porque lo quieren ocupar para hacer un sanguchito con esto y lo pueden hacer y después en otro bowl puse cuatro tazas de jugo de pan lo mezclé ¿cuántas? cuatro tazas de jugo de pan con una taza de choclo que encuentro que el pollo con el choclo se viene súper bien puse dos latitas de este choclo de este de este atún perdón uy si estoy muy de este pollo que exquisito después puse cebollines un cuarto de taza en el fondo ahí podéis poner lo que quieran así eso es lo importante la base son las cuatro tazas de pan y ahí le van agregando este pollo si no tienen si no tienen choclo le pueden poner champiñones ahí van a ver mira temuco de todas partes y ahí por otro lado que es la base que es lo más importante son dos tazas de leche con seis huevos lo baten lo baten así a mano le ponen sal pimienta orégano merquén pucha estragón lo que les guste y juntan estas dos preparaciones yo puse la mitad abajo después puse como pedacitos de este pesto puse el resto y más pesto y se fue al horno 200 grados por 25 a 30 minutos hasta que esté doradito y cuajado ya entonces recapitulamos de la receta elígete la receta va a quedar guardada elígete ver sabor USA vayan a verlo vayan a seguirlo porque ellos están haciendo siempre invitaciones a cocineros para que cocinen con productos súper entretenidos así que vayan a verlo y hacen siempre concurso a la gente que le gustan los concursos más pucha yo sé que me pusieron ahí que habían harto adquirieron un pedacito feliz ahora tengo otro ahí así que el que quiera venirle conmigo feliz 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 aceituna me encantó me encantó así que ustedes ocupen yo fui feliz de haber que me invitaron a cocinar con esto siempre me encanta probar productos nuevos y darle una vuelta además esto fue súper fácil yo sé que hay gente que no le gusta pero hay gente que realmente no tiene tiempo y le simplifica la vida así yo tengo tiempo de cocinar y todo igual hay veces que quiero algo fácil porque de repente también me pasa que no se me ocurre cosas y esto ayuda bastante para los niños que ahora les gusta cocinar a los adolescentes para que no se pongan a cocinar ahí pues tienen un producto súper fácil de usar para que puedan hacer sus sanguchitos y sus cosas así que ¿qué más tienen por ahí? así que nada si tienen otra pregunta que me quieran hacer acuérdense que el concurso es para todos vayan a concursar ahí van a estar las bases como tienen que seguir a Sabor USA tienen que etiquetar con quién harían esta recetita y nada agradecerles a todos por estar acá como siempre a mí me encanta me encanta poder cocinar con ustedes feliz feliz siempre y de cocinar algo rico y poder darle alternativas para que busquen y gracias Sabor USA gracias Butterfield Farms que me puso serios apretos con la pronunciación en inglés pero bueno lo saqué y nada así que vayan a concursar se los voy a mostrar de nuevo para que esto ay que producto es este mira mira ocupe este que es un pollo en lata que viene en agua que viene es carne blanca de pollito super húmedo que me gustó como bien neutro entonces en el fondo lo pueden ocupar para muchas preparaciones es fácil de ocupar porque es una latita y es por eso que yo quise usarlo para hacer esta estrata que la van a poder ir a ver va a cruar la espinaca si va a cruar la espinaca si si igual se cocina después porque va a cruar porque miren bueno después se cocina pero miren el color no sé si se alcanza a ver el color verde intenso lindo que salió entonces eso vayan a cocinar pasenlo bien hagan recetas esto esto lo podrían hacer con los niños es super fácil no requieren ni grandes cosas pueden ocupar lo que tengan en la casa ahí lo hago eso eso oye pueden ocupar para integrar de repente ¿les parece así? que ocupen lo que tengan yo les quiero dar un abrazo grande les repito si alguien se interesa este producto lo venden solamente en el Líder Líder Express pero de todo Chile así que pueden ir a verlo es un producto que les puede sacar de apuro los puede ayudar en la cocina es un producto que tiene buen precio no es tiene un precio como así no es más caro que el atún entonces no sé pues les dejo ahí a mí me gustó cocinar con él les hice esta cosa rica así que vayan a a ver la receta después terminamos acá me dan unos minutitos y va a estar ahí el video para que lo vuelvan a ver y para que hagan todo así que les dejo un beso grande y nos vemos en otra oportunidad para que consulta aquí me encuentran siempre así que besito y a cocinar rico chao chau 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 Gracias.